El día de hoy se llevó a cabo también en la playa Peró del Cano el primer encuentro de vólibol. Todo esto organizado por los representadores iniciales del Festival Acapulco 95, Cerveza Tecate y Tequila José Cuervo. Habrá competencias todas las mañanas compitiendo entre hoteleros, entre restauranteros y hoy podemos ver competir a las edecanes de Tequila Cuervo y a las edecanes de Cerveza Tecate. Y ahora les quiero platicar acerca del valor que representa la medalla del Festival de Acapulco, que desde la primera versión en el 91 hasta el 94, más de 400 estrellas reconocidas internacionalmente las han recibido. Este galardón se otorga a aquellos que se ubican en el gusto del público, grandes vendedores de discos, celebridades de medio de la música, en fin, toda aquella persona que haya logrado ubicarse en grande en el mundo del espectáculo y del entretenimiento. Las medallas representan el esfuerzo, la tenacidad, la comunicación y la huella que han dejado en el público. ...en este regalito, una de cada lado por favor. No, 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 dale, hacia enfrente papito, hacia enfrente, ahora sí. El momento de la coronación y el coco. Dale, abrácenlo, abrácenlo. ¡Beso! Bueno, abrácenlo, llévenselo y denle su premio allá atrás, por favor. Nos encontramos, por cierto, a El Caminante, que es el personaje que anda por todos lados, por la playa, en el Festival de Acapulco 95. ¿Cuántas horas de ejercicio hacen, eh? Ocho horas diarias. ¿Qué comen? Una hora yo, una hora ella, una hora ella, una hora ella y una hora ella. ¿Cuál es la alimentación para las chicas de Tecate? Verduras, frutas y no carnes rojas. Pues una vueltecita para toda la gente que nos ve, por favor. Vueltecita al mismo tiempo. Una, dos, tres. Adiós. 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 Vámonos a la hora con más gente, vamos a preguntar. Adiós.